Bueno, muchas gracias a todos los que han sido parte de estas buenas prácticas de este programa novedoso, innovador y sobre todo que nos genera expectativas, que nos genera esperanza de encontrar un camino correcto para seguir desarrollando la producción, el sector agropecuario y hacerlo de tal manera que podamos garantizar también las pautas de sustentabilidad con las cuales todos nosotros estamos comprometidos. Tratamos de encontrar una salida, un camino racional, inteligente, superador a este conflicto que se viene manifestando desde hace varias décadas por lo menos las últimas dos, entre el tremendo, impactante desarrollo que ha tenido el sector agropecuario con nuevas tecnologías, tanto de laboreo como es la siembra directa, como la genómica vegetal o la genómica animal en el caso de la ganadería que han tenido un altísimo impacto en el rendimiento en las actividades del sector agropecuario en general y obviamente las demandas de la sociedad, de los sectores también académicos, de investigadores, científicos en relación a los impactos negativos que algunas de estas prácticas tienen sobre el medio ambiente, tienen sobre los recursos naturales, especialmente en nuestro caso el suelo. Rescato también lo que aquí ya se destacó, que es este escenario, este modelo de trabajo interinstitucional entre el Estado, distintos organismos del Estado, algunos vinculados a la gestión política, otros vinculados a la investigación, a la gestión de la tecnología, a la educación y por otro lado quienes son profesionales y tienen que desempeñar su práctica profesional en el territorio y por otro lado desde luego los productores cuyo compromiso en este programa es clave, es fundamental porque sin ellos obviamente no tendría sentido un programa de buenas prácticas y esto hay que reconocerlo, no hay ninguna duda que el futuro de este país está muy asociado al sector agropecuario que ha demostrado en los últimos años que es el más competitivo, el más innovador y el que tiene mayor capacidad de seguir creciendo y generando valor agregado, pero obviamente que eso tiene que ir de la mano de una idea de cuidado del ambiente, de sustentabilidad medioambiental y también de cuidado de la salud de las personas y creo que eso es posible, es perfectamente posible, la tecnología y los desarrollos tecnológicos que avanzan de manera acelerada así como nos generan nuevos problemas y nuevos desafíos también nos generan nuevas soluciones y me parece que justamente este espacio, este ámbito que ustedes han generado es el lugar para que eso se pueda aprovechar. Gracias.